Napoleón Returns 1815 un juego publicado por Worthington Games en el año 2020 y cuyos autores son los hermanos Mike Grant y Mark Wiley y es un juego un juego que nos va a llevar a la campaña de los 100 días cuando Napoleón regresa en 1815, en marzo de 1815 regresa desde la isla de Elba donde había sido exiliado 11 meses antes regresa a Francia y llega hasta París cuando esto ocurre las demás potencias europeas forman una nueva coalición que se llamó la séptima coalición y se conjuraron para evitar que Napoleón tomara de nuevo el poder en Francia cosa que hizo ocupó París, llegó a París y reunió a sus antiguos veteranos a gran parte de ellos no todos acudieron a su llamada no todos sus generales, sus mariscales acudieron algunos no pero una buena cantidad de ellos sí y Napoleón reunió un ejército y marchó con él hacia donde se dirigió hacia los Países Bajos hacia Holanda, hacia Bélgica que era donde se estaban reuniendo o donde pretendían reunirse los miembros de esta coalición y allí estaban ya los británicos y muy cerca los prusianos y Napoleón pretendía atacarles antes de que se les pudieran unir los rusos y quizás los austriacos aunque los austriacos estaban más indecisos de hecho Napoleón envió diplomáticos hacia Austria para intentar convencerles de que no se unieran pero bueno, esto es otra historia el caso es que Napoleón se dirige con su ejército con sus antiguos generales con los antiguos mariscales que se han unido y van con él se dirige hacia lo que sería hoy Bruselas la zona de Bruselas cerca de por ahí que es donde estaban los ingleses los británicos y donde estaban cerca también los prusianos y tiene lugar lo que se llamó lo que se ha llamado históricamente la campaña de los 100 días durante prácticamente 3 meses y pico 100 días tiene lugar toda esta campaña y esto es lo que refleja el juego luego hacia un nivel operacional y bueno, la campaña de los 100 días la batalla culminante evidentemente es la batalla de Waterloo la batalla de Montsangén pero es muy curiosa porque hay en la batalla de Waterloo tiene lugar el 18 de junio de 1815 pero en un plazo de dos días hay cuatro batallas tenemos el día 16 de junio dos batallas anteriores a Waterloo que son las batallas de Ligny y de Quatrebras son dos batallas que se luchan digamos a la vez separadas por no mucha distancia en una Napoleón los franceses derrotan a los prusianos en Ligny que es una batalla bastante grande y en una batalla algo más pequeña que es la batalla de Quatrebras tiene lugar pues un enfrentamiento entre los británicos y los franceses con un resultado un tanto indeciso algunos dicen que ganan los franceses otros que ganan los británicos bueno, es un resultado más indeciso y además es muy curioso porque estas batallas están separadas por generalmente pocos kilómetros quizás una 8, 10, 15, 20 kilómetros no recuerdo exactamente cuántos son pero no es muy mucha distancia y de hecho es curioso que algún cuerpo de los franceses estuvo yendo de una digamos se pasó el día intentando ir de una batalla a otra indeciso hacia donde iba Shiba Ligny Shibra Cotebras volvía y al final se le pasó sin que llegara a ningún lado bueno, esto fue el 16 de junio dos días antes de Waterloo después de esta batalla al perder la batalla de Ligny los prusianos se retiran y parte del ejército francés básicamente tres cuerpos comandados por Grouchy les persiguen y dos días después les alcanzan en lo que será la batalla de Babré Babré es una batalla que tiene lugar a la vez que la batalla de Waterloo la batalla de Montsangén y en esta batalla los prusianos consiguen que parte de su ejército consiga despegarse de las tropas de Grouchy y unirse a los británicos para luchar contra Napoleón en Waterloo y esto es lo que históricamente se conoce de cuando Napoleón ve que llegan tropas nuevas son tropas que vienen de la batalla de Babré pero Napoleón cree que los que llegan son que es Grouchy con sus tropas francesas pero no los que llegan son los prusianos además hay que tener en cuenta que los uniformes son bastante parecidos los prusianos son de un azul oscuro muy grisáceo mientras que los franceses son un azul algo más claro pero en la distancia pues los confunden y mientras tanto pues está teniendo lugar la batalla de Waterloo con los ingleses atrincherados o digamos en una posición defensiva fuerte en las colinas y Napoleón intentando echarles de allí con todos los combates que hay en Ogomont y bueno todo lo que sabemos que ocurrió en esta batalla que es probablemente de las más famosas de la historia bueno el caso es que esto precisamente esta campaña donde hay estas cuatro batallas Ligny Quaterbras Babré y Waterloo es lo que este juego nos va a presentar y lo va a hacer de una forma muy sencilla que se va a resolver el juego se va a poder jugar pues prácticamente en hora y media dos horas y además lo hace con algunos elementos que hace que sea muy rejugable tiene además algunos detalles bastante bueno vamos a verlo y luego lo comento un poquito más vamos a ver cómo funciona el juego estos dos son los dos tableros donde vamos a controlar llevar el control de los siete cuerpos que el francés tiene en el juego en cada uno de ellos lo que vamos a ver es que nos viene el nombre del cuerpo por ejemplo aquí tenemos el primer cuerpo que es el general al mando Derlón en este caso un valor de fuerza que tiene y un número de cartas dependiendo del valor el valor de fuerza lo vamos a marcar con un cubito amarillo y el número de cartas que vemos aquí en este caso el caso del cuerpo de Derlón veis que son tres son las cartas que vamos a robar en el combate luego cuando explique el combate pues vais a ver cómo funciona esto según vaya siendo dañado el cuerpo pues iremos moviendo el cubo hacia la derecha y cuando pasemos aquí significará que ha bajado suficientemente la fuerza como para que robemos menos cartas pasamos de las tres cartas iniciales aquí a dos y cuando finalmente el cuerpo pues se quede sin puntuación será eliminado las fichas de los cuerpos van a venir representadas por estos bloques de madera que tenemos aquí el primer cuerpo el segundo el tercero y el cuarto y aquí tenemos el sexto cuerpo la guardia imperial la caballería y luego finalmente tenemos una ficha también para Napoleón estas son todas las fichas que va a tener el jugador francés en el juego ocho fichas y el tablero este es el que nuestros tableritos nos van a marcar pues la fuerza que tenemos en cada uno de manera que empezarán al máximo cada uno de ellos empezarán ahí y estos empezarán aquí estos tableros cuando comencemos la partida se va a retirar los cuerpos de aquí las fichas estas son las fichas que van al tablero van a empezar así con los valores al máximo Napoleón no tiene valor no tiene fuerza simplemente nos va a indicar aquí cuál es el número de cartas que suman en este caso vemos que Napoleón nos suma tres cartas y ese es el valor que vamos a tener con él aquí nos lo repite también por si no lo tenemos claro el valor táctico de Napoleón y los cuerpos además de su valor de fuerza van a tener un valor táctico que lo vemos aquí pues por ejemplo la caería tiene un valor táctico de dos la guardia imperial también es dos pero en cambio el sexto cuerpo el de Lobo tiene uno cada uno de ellos tiene un valor táctico distinto y lo mismo le va a pasar a los cuerpos de los aliados que vamos a ver ahora aquí tenemos a los dos cuerpos aliados aquí están representados los cuatro cuerpos ingleses y aquí los cuatro cuerpos prusianos tenemos pues igual primer cuerpo nos dice lo mismo exactamente igual que los franceses nos va a decir su valor de cartas en este caso el primer cuerpo son tres el valor táctico que tiene un valor de uno y si el primer cuerpo llegara a sufrir cinco bajas pues pasaría a valor táctico de cartas de dos tenemos también a Wellington que tiene un valor táctico de dos pero suma tres cartas y a Blucher que suma un valor táctico de tres y suma dos cartas por supuesto cada uno de ellos tiene sus propias fichas la ficha de Blucher el primer cuerpo prusiano el segundo el tercero y el cuarto y exactamente igual con los británicos tenemos a Wellington y los cuatro cuerpos el primero el segundo el cuerpo de reserva y la caballería de manera que como veis el juego pues va a tener muy pocas fichas en el juego en realidad va a haber las diez fichas de los aliados y las son ocho fichas nueve fichas en francesas también solo y con eso vais a ver que se consigue un juego muy interesante divertido y que tiene además algunas cosas diferentes a otros juegos este es el tablero de juego del Napoleon Returns y como veis pues representa la zona de Bélgica donde tuvo lugar la campaña de los cien días aquí tenemos Bruselas que está marcado ahí con ese cubito hay marcado cuatro poblaciones con un cubito amarillo Bruselas Gante Amberes y ahí Lieja porque son los lugares que son puntos de victoria digamos o condiciones de victoria para el jugador francés el jugador francés va a empezar aquí abajo y tendrá que ir avanzando pues dependiendo de cuál sea su objetivo o cuáles sean sus objetivos hacia pues o bien hacia aquí hacia hacia Leja o avanzará hacia Bruselas Gante Amberes bueno otra cosa que hay destacable aquí en el tablero que conviene que os enseñe es esto de aquí esto de aquí son los puntos de activación de los puntos de movimiento que van a tener cada jugador como veis este es el francés el francés pues empieza en cuatro puntos pero dependiendo de la tirada que saquen el dado puede activar a cinco seis o siete y arriba están los aliados aquí tenemos el inglés que empieza con dos pero pueden llegar hasta cuatro y el prusiano que también exactamente igual con dos y puede llegar hasta cuatro esto de aquí son los turnos quince turnos y el clima la climatología que puede ser clima claro o puede ser lluvioso ahora está marcado en lluvioso bueno y este es el tablero ahora colocaré las fichas y os explico un poquito cómo funciona el juego este es el despliegue inicial del comienzo de una partida de Napoleón Retour 1815 como veis los franceses pues están situados aquí abajo en Beaumont y los aliados pues se hayan divididos aquí están los ingleses los británicos y aquí están los prusianos y al comenzar la partida lo primero que haríamos es que el jugador francés cogería sus cinco cartas de objetivo las barajaría las barajaríamos aquí y al azar cogería dos cartas de objetivo por ejemplo pues vamos a coger esta estas dos las otras se retirarían y esta las vería solo el jugador francés miraría cuáles son y esto va a ser una de las cosas más importantes del juego porque va a marcar cuál es la posible estrategia no va a ser lo mismo que nos salgan Amberes y Gante que están ahí atrás que ven que nos salga Lieja y eliminar tres cuerpos o que nos salga Bruselas y Lieja bueno va a cambiar mucho la estrategia y es una de las cosas que hace que el juego sea rejugable que sea entretenido y que a partir de más el jugador aliado no sepa a qué atenerse estas son las cinco cartas de objetivo que tiene el francés al principio del partido el jugador francés robará dos de ellas al azar y esos serán sus objetivos que mantendrá en secreto durante toda la partida hasta que los consiga o acabe la partida los objetivos son conquistar Lieja Amberes Bruselas Gante o bien destruir tres de los ocho cuerpos enemigos y nos va a salir en cada partida pues una combinación distinta y esto le va a añadir mucha rejugabilidad y mucha emoción al juego bueno una vez hecho esto comienza el turno siempre empiezan jugando los franceses y lo primero que tenemos que hacer es tirar por ver cuántos puntos de movimiento tenemos aquí los puntos de movimiento son compartidos por todas las unidades es decir vamos a tener un número de puntos de movimiento que les voy a marcar aquí el francés tiene cuatro de base y luego dependiendo de la tirada le va a sumar uno, dos o tres más básicamente un uno y dos le suman un punto tres y cuatro dos y cinco y seis le suman tres puntos de movimiento así que el francés tiraría sacamos un uno de manera que tiene cinco puntos de movimiento en el primer turno son quince turnos en total aquí tenemos el marcador de turnos de juego miraríamos también el clima el clima es de uno a cinco es clima claro seis es lluvia la lluvia va a hacer que sea un poquito más complicado moverse tiraríamos el clima y empezamos con lluvia bien pues empieza la cosa hemos dicho que el francés tiene cinco puntos de movimiento con cada punto de movimiento que puede hacer cada punto de movimiento nos sirve para mover un cuerpo una de las fichas cada ficha es un cuerpo Napoleón aparte Napoleón siempre se puede mover no cuesta puntos de movimiento es decir los líderes no cuestan puntos de movimiento ni Napoleón ni Wellington ni Blucher con un punto de movimiento podemos mover un cuerpo un espacio digamos una línea podríamos mover el cuarto cuerpo por ejemplo desde Philippe Bell aquí hasta Florence y esto nos costaría uno de los cinco puntos de movimiento la única excepción a esta regla de puntos de movimiento es la caballería los cuerpos de caballería que hay uno francés y uno inglés pueden mover dos espacios dos digamos dos localizaciones la caballería con un punto pues podría hacer uno y dos por ejemplo o podría hacer uno y dos bueno la caballería mueve dos los cuerpos de infantería mueven uno pero tienen la posibilidad de mover un segundo punto de movimiento un segundo espacio les costaría un segundo punto de movimiento es decir si nosotros por ejemplo el francés el primer turno quiere pues llegar y atacar por ejemplo aquí supongamos podría hacer con un punto mover el cuarto cuerpo aquí y ahora podría hacer marchas forzadas con otro segundo cuerpo podría avanzar aquí gastaría otro punto de movimiento y el cuarto cuerpo tendría que sufrir una baja tendríamos que mover una baja así que aquí en el cuarto cuerpo le pondríamos una baja el desgaste ha hecho que allá no son exactamente muertos sino gente que se ha dispersado que se ha quedado en la parte trasera de la cola ha habido digamos algunos problemas y esto lo vamos a poner con una baja un punto en el cuerpo correspondiente con otro segundo punto podríamos mover la caballería dos espacios y moveríamos el cuerpo aquí y con otro segundo punto podríamos mover uno y dos la caballería hasta este espacio de manera que aquí habría un combate pero hemos dicho que hay lluvia con lo cual todo esto no lo podemos hacer porque la lluvia impide que los cuerpos de infantería hagan marchas forzadas no podemos hacer ese segundo punto de movimiento ese movimiento extra y no perderíamos el punto es decir si esto fuera un turno normal el francés podría mover este aquí gastando un punto de movimiento mover el cuarto cuerpo pasaría de 5 a 4 puntos de movimiento con otro punto podría mover la caballería si quiere atacar con la caballería podría llegar pero no parece lo más sensato así que podría por ejemplo mover la caballería aquí y unirla al cuarto cuerpo y le quedarían tres puntos de movimiento con tres puntos podría activar el primero y el segundo cuerpo moverlos aquí serían dos puntos más y con un punto más por ejemplo decir voy a avanzar con la guardia imperial y Napoleón aquí Napoleón no cuesta puntos pero la guardia imperial sería un punto de manera que eso sería el turno del jugador francés es decir como veis el movimiento es muy sencillo todos mueven uno la caballería mueve dos pero los cuerpos de infantería pueden forzar marchas cuando forzan marchas sufren una baja y gastan un punto más de movimiento y pueden mover un segundo espacio ya está hay terreno influye el terreno aquí vemos que hay árboles vemos también algún río bueno los árboles no influyen para nada digamos están para hacer bonito pero los ríos sí tienen influencia van a tener influencia en el combate si nosotros entramos en una globalización atravesando un río le vamos a dar dos cartas más en el combate al otro jugador como ahora veréis como funciona el combate vamos a suponer para ejemplo de combate vamos a suponer que tenemos esta disposición con un par de cuerpos franceses aquí en Brayne Lecomte tenemos un cuerpo inglés en Hall otro en Nimue y aquí tenemos a Wellington con otro cuerpo en Bruselas y aquí detrás Napoleón con el tercer cuerpo vamos a suponer que es el movimiento francés y el francés decide que quiere atacar aquí porque quiere avanzar hacia Bruselas con lo cual gastaría puntos de movimiento un punto para mover un cuerpo otro punto para mover un segundo cuerpo y los movería hasta aquí y nos damos cuenta que al hacerlo va a atacar al inglés pero cruza un río con lo cual le va a dar una cierta ventaja al defensor los movería aquí y los otros moverían hasta aquí Napoleón podría mover directamente aquí porque los líderes mueven dos espacios de manera que podría acercarse aquí y el combate tendría lugar aquí entre el primer cuerpo inglés y el primer y segundo cuerpo francés más Napoleón teniendo en cuenta que tenemos al tercer cuerpo que puede entrar en la batalla puede añadirse puede entrar durante la batalla exactamente igual que los cuerpos ingleses que tenemos aquí el segundo cuerpo y el de la reserva ¿cómo resolveríamos el combate? pues miraríamos qué cantidad de cartas son las que van a tener inicialmente cada uno de los jugadores bueno pues calcularíamos para calcular el combate calcularíamos el número de cartas que tiene cada jugador hemos visto que el jugador inglés tiene el primer cuerpo el primer cuerpo tiene un combate un grango estratégico de tres cartas comienza con tres cartas de manera que el inglés solo va a tener tres cartas pero como hemos visto los franceses han cruzado un río para atacarle con lo cual eso le va a añadir dos cartas extra así que el inglés tendrá cinco cartas robaremos cinco cartas una dos tres cuatro y cinco cartas para el inglés y el francés pues veremos cuántas tiene tenemos que hemos visto que entraba con el primer y el segundo cuerpo más Napoleón de manera que el primer cuerpo son tres cartas el segundo son dos y Napoleón tres así que ocho cartas robaremos ocho cartas para los franceses uno, dos, tres cinco y tres ocho cartas de manera que eso serán la mano que tiene cada jugador al comienzo del combate como el jugador francés es el jugador atacante será el que empiece jugando una carta así pues el jugador francés comienza jugando una carta y mirando su mano ve que por ejemplo que tiene bastantes cartas de gran batería y cree que puede agotar al otro jugador jugando cartas de gran batería así que jugará por ejemplo una carta de gran batería esto obligará al jugador inglés ver si tiene en su mano pequeña cinco cartas si tiene una gran batería y no la tiene con lo cual no le queda más remedio que jugar una carta de armas combinadas que la habilidad que tiene es que permite igualar cualquier otra carta pero esto ya le está demostrando al jugador francés que se haya apurado cosa que por otro lado pues parece normal porque tienen bastantes pocas cartas una vez solucionado el tema de si alguien ha ganado o perdido la batalla con las cartas veremos que si se puede reforzar o no y además se puede cambiar la iniciativa ahora mismo tiene la iniciativa del francés y tendríamos que ver si el inglés es capaz de recuperar la iniciativa para ello que se hace pues se hace una tirada de el valor táctico que tenga en la unidad que está ahí peleando en este caso es el primer cuerpo que solo tiene un 1 tendría que tirar un dado y afortunadamente para el inglés saca un 1 con lo cual significa que recupera la iniciativa o consigue la iniciativa en este caso el jugador inglés y ahora será el inglés quien juega una carta y el francés quien tenga que igualarlo pero antes pueden acudir refuerzos de unidades que estén a una ocasión de distancia del combate volviendo a ver cómo tiene la colocación en el tablero vemos que el segundo cuerpo inglés Wellington y el cuerpo de reserva pueden acceder primero como el jugador primero intenta reforzar el jugador que tiene iniciativa como hemos visto que el inglés ha recuperado la iniciativa o ha conseguido una iniciativa sería primero los ingleses así que tiraríamos qué iniciativa tiene qué oro táctico tiene el segundo cuerpo el segundo cuerpo tiene dos la reserva también tiene dos y Wellington tiene también dos es decir con dos entrarían todos tiraremos por el segundo cuerpo cinco no consigue entrar Wellington un uno si consigue entrar de manera que lo supondríamos aquí una cosa que hay que tener en cuenta es que los líderes solo pueden entrar en un combate si hay unidades propias es decir si no hubiera ninguna no podría entrar si hubiera por ejemplo un líder prusiano no podría entrar aquí porque no hay ninguna unidad prusiana combatiendo y tiraríamos por el cuerpo de reserva también un uno con lo cual entra vemos que ya la batalla se hace más grande tenemos más unidades y por parte de los franceses podría entrar el tercer cuerpo tercer cuerpo que tiene también un valor táctico de dos tiraríamos y un dos también de manera que entra esto añadiría cartas añadiríamos las cartas del tercer cuerpo francés que en este caso van a ser tres cartas pero también las de la reserva y las de Wellington la reserva añade tres cartas y Wellington añade otras tres cartas de manera que el inglés robaría seis cartas más y el francés tres cartas más la batalla va creciendo se va haciendo más gorda como se han unido más ejércitos vamos a añadir más tropas vamos a añadir más cartas en inglés hemos visto que va a robar seis cartas más y el francés va a robar tres cartas más así que le daremos una, dos, tres, cuatro cinco y seis cartas más al inglés con lo cual ya tiene once menos esta que ya ha jugado y el francés añadirá tres más una, dos y tres ampliando también su mano considerablemente y continuará el combate cada uno cogerá sus cartas se preparará y como tiene esta vez la iniciativa el jugador inglés pues el jugador inglés jugaría una carta jugaría por ejemplo una carta de escaramuza el francés pues tendría que ver si puede igualarla y si puede igualarlo de manera que jugaría una escaramuza igualando la carta la carta inglesa esto significa que no pierde la batalla y hay una nueva ronda de combate jugaríamos ahora la siguiente ronda si ha igualado tiraríamos a ver si los franceses recuperan la ventaja táctica tiraríamos por Napoleón que está en el combate así que tiene tres tiramos un dado y un seis vemos que Napoleón no es capaz de recuperarlo con lo cual los ingleses podrían seguir intentando reforzar con el otro cuerpo que todavía no ha conseguido llegar al combate vamos a ver si el segundo grupo inglés se une a esta ronda de combate al combate un cuatro no lo consigue el cuerpo inglés no ha entrado en el combate así que seguimos con el mismo número de cartas de nuevo los ingleses jugarían una carta y esta vez no les queda más remedio que jugar un contraataque porque van más limitados de cartas juegan un contraataque de manera que si el francés tuviera también una carta de contraataque recuperaría automáticamente la iniciativa el francés por ejemplo juega de nuevo una carta de contraataque iguala y eso le hace que recupere la iniciativa automáticamente y sea el francés el que juegue cartas ahora hemos dicho que el francés tenía bastantes cartas de gran batería así que va a intentar ganar la batalla con eso juega una carta de gran batería vimos al principio del combate que los ingleses tuvieron que jugar unas armas combinadas y no pudieron igualar pero con las cartas nuevas que han entrado si le ha entrado alguna carta de gran batería que le permite igualar de manera que iguala el combate el combate ya llevamos 4 rondas de combate se va recrudeciendo esto significa que va a haber más bajas al final del combate lo vamos viendo el inglés trata de recuperar su ventaja con Wellington que tiene una habilidad táctica de 3 tira pero un 5 no lo consigue de manera que juega de nuevo el jugador francés y viendo que los ingleses andan algo apurado con el tema de las grandes baterías juega su última gran batería el francés el inglés ya no le quedan más grandes baterías no le ha entrado más pero afortunadamente él consiguió que le entrara tuvo la suerte que le entrara una nueva carta de armas combinadas que le permite igualar trata de recuperar la iniciativa de nuevo el jugador inglés un 5 no lo consigue y esto le está poniendo en malas condiciones porque está llevando la iniciativa al francés y jugando las cartas que le conviene el jugador francés ya no tiene cartas de gran batería pero ve que el inglés se ha visto forzado a jugar un par de armas combinadas y termina jugando unas armas combinadas para ver si ya no le quedan recursos al inglés y efectivamente el inglés no puede igualar estas últimas armas combinadas con lo cual la batalla acabaría con victoria francesa porque el inglés no ha sido capaz de igualar la última carta jugada por por los franceses ¿qué haríamos ahora? pues se miraría el número de rondas que se han jugado ¿cuántas rondas se han jugado? pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rondas significa eso que el perdedor en este caso los ingleses tienen que absorber 6 bajas 6 bajas repartidas entre los cuerpos que están en el combate que son el primero y la reserva porque el segundo no ha conseguido llegar al no ha conseguido unirse de manera que 6 puntos tendrías que hacer pues por ejemplo 1, 2, 3 al primero y 1, 2, 3 a la reserva y los franceses tendrían que absorber la mitad la mitad de 6 pues son 3 así que 3 puntos que podrían absorber por ejemplo un punto el segundo cuerpo un punto el primer cuerpo y un punto por ejemplo el cuarto cuerpo y finalmente el jugador que ha perdido debe retirarse y al retirarse cada cuerpo que esté en el combate absorbe un punto de baja más de manera que tanto el primer cuerpo como la reserva tendrían que absorber un punto de baja más y retirarse como veis las bajas la mayor parte los tiene el que ha perdido evidentemente la batalla no solo por las bajas sino también por el efecto de la retirada si hubiera ganado la batalla el francés con una carta por ejemplo de carga de caballería hubiera tenido que infligirse un daño extra el aliado y si hubiera sido por el contrario una carta de skirmish pues hubiera sido un punto menos bueno esas son las cosas que pueden ir pasando en la batalla y como veis la batalla es bastante tensa porque cada jugador tiene que ir pensando que cartas tengo que tengo disponible que ha gastado el otro y es una especie de mini juego de cartas metido dentro del juego de tablero que lo hace muy interesante este tipo de combates a la que gana el combate las fichas inglesas que han perdido el combate deberían retirarse y donde se puede retirar pues se puede retirar a un sitio donde haya unidades amigas y no haya unidades enemigas no que no haya una batalla o un sitio que esté vacío y que ellos controlen digamos se podría retirar en este caso a Bruselas y el francés quedaría en Hall preparado para el siguiente turno como habíamos los franceses ahora les tocaría a los ingleses a los aliados y veríamos que quizás los prusianos que están por aquí pues pudieran entrar con más refuerzos o prepararse para combatir aquí por ejemplo los prusianos que están dispuestos a entrar bueno todo podría ser el caso es que bueno ya más o menos hemos visto cómo funciona el juego como hemos visto Napoleón Return 1815 es un juego bastante sencillo con una esmigra muy sencilla de movimiento con un acabado una presentación bonita con los bloques estos bloques de madera estas tiras de madera digamos que representan los cuerpos y que va a tener uno de los ingarces una de las cosas curiosas que tiene es que es el combate el combate como hemos visto pues se realiza con cartas que es el mismo sistema de combate que se utiliza en otros juegos algunos de ellos bastante conocidos sobre todo We the People que es el primer juego que utilizó este sistema de combate un juego de Mark Herman y luego Aníbal que es el más conocido de todos que tiene también este mismo sistema de combate que lo hace tan entretenido y aquí lo utilizan de una manera diferente bueno no diferente en parte diferente porque aquí digamos se implementa de una forma un poquito distinta por cómo se roban las cartas pero vamos porque en los otros juegos hay líderes son los líderes los que te van a determinar el número de cartas que robas y aquí son los cuerpos se asume que hay un líder el general el comandante de cada uno de los cuerpos bueno estos combates como hemos visto se hacen muy divertidos se hacen muy divertidos es un pequeño juego dentro del juego y que nos va a permitir jugar farrolear decidir que aunque ataca o aunque no también con algo de azar para ver si conseguimos conseguir la iniciativa si conseguimos robarle la iniciativa al otro jugador o que el otro no lo consiga quitar a nosotros bueno esto es una de las cosas interesantes del juego pero la otra son las cartas de objetivos franceses los cartas de objetivos franceses el francés al robar esas dos cartas sin saber cuáles son las que roba y desde luego no sabiéndolo su contrincante no sabiendo el jugador que juega con el aliado hace que cada partida vaya a ser muy distinta y además esa incertidumbre de no saber cuáles son las condiciones de victoria condiciona el juego y lo condiciona para bien porque el jugador aliado tiene que estar pendiente de los movimientos del francés que nunca sabe cuáles son hacia dónde va a ir y el francés puede jugar con esta incertidumbre con este desconocimiento para fintar hacia un lado o hacia otro y tratar de separar lo más posible a los prusianos de los ingleses que es lo que realmente Napoleón trató durante esta campaña y esto hace que cada partida sea distinta porque al ser los objetivos distintos cada partida el desarrollo va a ser distinto y como tiene un sistema de juego muy sencillo muy rápido de jugar hace que sea muy muy fácil de jugar muy divertido muy entretenido y que no tenga una gran dificultad es un juego que puede ser perfectamente una buena opción para jugadores que no hayan jugado mucho a Wargames pero también resulta muy entretenido para jugadores que han jugado a muchos Wargames porque tiene muchas decisiones y tiene mucho juego de engaño contra engaño yo creo que es un juego que se hace muy divertido que se hace muy recomendable muy jugable y a mi me ha resultado un juego interesante y divertido bueno yo creo que es un juego que se puede si no lo conocéis pues merece la pena que le echéis un vistazo y yo creo que os va a interesar espero que os haya resultado como siempre este vídeo también interesante que os haya entretenido algo que os haya descubierto alguna cosa quizás que no conocíais y como siempre muchas gracias por verme y hasta la próxima hasta la próxima la próxima